Para mí, este arte es mi estilo de vida y es mi herramienta de trabajo. En este arte que es Contisa tengo máximo cuatro años, pero yo soy más urbano que soy grafitero. ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer una figura como esta? Estás haciendo galeces, ¿cierto? Con todo y cuerpo me demoro máximo cinco horas, porque tengo que hacer varios detalles. Aparte que es de colores también, lo voy a hacer con todo y cuerpo. Aparte lo voy a hacer con todo su contenido, en qué año nació, qué club juega. Eso es lo más importante. ¿Y qué te motiva a hacer eso? Lo que me motiva es la inspiración hacia mi persona para seguir haciendo este arte y dejar, plasmar esto para que todas las personas que pasen observen que este arte no está muerto. son para todas las personas. Es parte de mi vida y parte a donde yo esté y siempre va a quedar plasmado en mi nombre. ¿Y hoy cuánto le ganamos a Ecuador? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? A ver... A allá le ganamos dos a uno, tal vez. Vamos a dar goleadas. ¿Cuánto es goleadas para ti? 3 a 0. A ver a Perú, carajo. Gracias a todos. Bueno. ut